Dona Tuzas Anda Tú no conoces ya Somos los de otra Cuida Otra Otra Más Paraliza Y dice Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en pulso Será porque con otra está Fingiendo que ahora se puede amar Y dice, dice Ya no tiene excusa Salió con su amiga Dice que va a matar la Tuzas Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien lo usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve tan sentimental Dice que por otro mal no llora Como dice todo el mundo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando lo comienza a llamar Uno, dos, tres Me rompe Me rompe Me rompe Se pide Y le ponen la canción Si te fuiste Pero la depresión Tota Llorando lo comienza a llamar Uno, dos, tres Me rompe Me rompe Me rompe Será porque con otra está Y otra vez Y un tiempo Que otra se puede amar Esa nena cuando baila Me vuelve loco Yo pago ese show Es calladita Pero la motiva el dembow Y si la llego a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que sea feliz Y se pueda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amigo Que me tiré la buena Hola No sé si te acuerdas de mí De mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tiré la buena Miguel Siempre me quedé Con las ganas de quitarte Subirte La falta aquí tanto iré a ti Subirte De tu cuerpo a mirarte Y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de darte Y chica ve Ella me va a pagar Siempre me quedé Que conmigo te aclaré Quiero saber Si te mueve como baila Si te mueve como baila Lo repetimos cada vez Yo guapo ¿Quién está? Tú me conociste arrebatando La noche es blanca y los ojos apagados Igual sigo confiado que si la vuelvo a besar Yo sé que tú te vas a entremecer Después me pedirás un poco más Y haré que se te erice toda la piel ¿Qué hubo, baby? Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciedad Pura suciedad Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con trampa y te gritaría El patisito con la boca y de toquearía Y conmigo en la cama y de toquearía Y hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Y hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena